Mi historia con la música empieza desde mis 5 años de edad, porque mi mamá era una mujer que nos inculcó la música y cuando digo inculcó uso muy liberalmente esa palabra porque fue muy disciplinaria con nosotros en el sentido de que teníamos que aprender a tocar el piano. Entonces desde los 8 años de edad empecé a tocar el piano. Era requisito en mi casa, si uno quería comer tenía que tocar el piano. Bueno, pero ese tiempo de enamorarme de la música empieza mi vida como a los 13 años. Me tocó una maestra muy interesante. Ella había tocado en las películas silenciosas, ya era una señora muy grande de edad cuando fue mi maestra y en aquellos años en los cines pasaban la película y había una persona en vivo en el cine viendo la película y sonorizándola de acuerdo a como veían lo que estaba pasando.